Sí creo que esta Cámara va a requerir de acuerdos y de consensos y de conversaciones diferentes, por lo menos que se tenían. No me cabe la menor duda que en la agenda tiene que estar, en la agenda parlamentaria, en la agenda política debe estar el marco de los consensos y de los acuerdos. Así que lo dijo nuestro presidente hace unos días, en el mes de fin de año, yo lo considero que para tener un año parlamentario vamos a tener que trabajar fuertemente en eso, en los consensos y en los acuerdos.